La vida del pescador No sé siquiera hace mal, uno se va a la pesca, otro se queda tomando, uno se va a la pesca, otro se queda tomando, esperando el compañero, para hacer un paramento, esperando el compañero. Ahora se queda tomando, uno se va a la pesca, otro 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 En el modo de pasear En el que se va a quedar la paz Se va a quedar un buen de paz En el que se va a quedar la paz Se va a quedar un buen de paz Y te atengo de llenarlo Para ser mi chalos Y te atengo de llenarlo Para ser mi chalos Para de reírse en el lato Con santuco a los planes Para de reírse en el lato Para de reírse en el lato En el que se va a quedar la paz En la selva ¡Oi, oi, oi, oi! Mayor ley, los rusos son ¡En el que se va a quedar la paz En la selva ¡Oi, oi, 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 oi! El que se va a dejar Se levantará cuando es fácil El que se va a dejar Se levantará cuando es fácil Cuando vamos llegando Hace buenos años Todo vamos llegando Hace buenos años Vamos a poner el mundo Vamos a poner los platos Vamos a poner los platos Vamos a poner los platos Y ahora sigue con el amor Rebotechado Dejen ir a un partido Vamos a poner los platos Vamos a poner los platos Vamos a poner los platos Y ahora ¡E, e, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La Gitarra de Bárbara! ¡Suscríbete! ¡Vamos los espacionales! ¡La Gitarra de Bárbara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!